es un verdadero placer estar con ustedes nuevamente quiero darles la bienvenida a un episodio más de visitando propiedades con el manuel merino en este nuevo vídeo y nos vamos a ir hasta guatemala en donde les traigo realmente una verdadera sorpresa antes de seguir quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal de youtube denle a la campanita para notificaciones de nuevos vídeos que vamos a estar grabando para ustedes ahí van a ver todo nuestro portafolio de los inmuebles diversos que tenemos disponibles para su venta así que quiero comentarles que la propiedad que vamos a ver en mi opinión es considerada como una mansión tanto por su tamaño como por los acabados que ustedes verán en todo el transcurso del vídeo es una propiedad ubicada en la carretera a el salvador y cuenta con 12 mil 500 varas cuadradas en extensión estamos hablando de un poco más de una manzana de terreno realmente es una casa bastante grande lo interesante es que está ahorría de o sobre la carretera el salvador cuenta con 300 metros cuadrados de construcción como ustedes pueden ver es una construcción exageradamente grande este inmueble en mi opinión está perfecto para aquellas personas que andan en busca de pues llevar a cabo algún tipo de proyecto porque se presta para una casa de eventos un lugar de eventos bodas debido a su tamaño a su ubicación también se puede poner un hotel un hotel boutique un restaurante entre pues muchas otras cosas ahora esta propiedad está dividida en dos pisos en el primer piso pues lo que vamos a encontrar es un cuarto estudio una sala principal verá que todos los espacios son espacios muy amplios altos tenemos una sala de música y algo interesante que en el primer piso tenemos un dormitorio completo con su baño completo y walk-in closet también encontraremos un comedor principal para hasta 25 personas y este cuenta con su propia chimenea realmente es bastante bonito también tiene una cocina totalmente equipada con su respectiva despensa la lavandería dos baños de visitas un bar y un horno para que ustedes puedan hacer pizza luego si nos vamos veamos los detalles y tenemos espacios abiertos vean ustedes las paredes vean el arte que vamos a encontrar en esta linda propiedad de igual manera es una que esta casa en mi opinión es un verdadero espectáculo es espectacular simplemente en el segundo nivel encontramos un master room con baño walk-in closet jacuzzi y sauna esto no lo vamos a ver en el vídeo vamos a mostrarlo si usted pues presenta interés y quiere conocerla con gusto podemos agendar una visita y todo lo que está escuchando lo podemos caminar también en el segundo nivel encontrará dos dormitorios completos completos con su baño y walk-in closet un dormitorio estudio una sala familiar un salón social donde usted puede tener hasta 100 personas que por cierto en esa sala cantó jose jose así como usted lo está escuchando aquí estuvo jose jose y pues deleitó a la familia con su bello arte de música luego tenemos tres sótanos en el primer sótanos encontraremos una bodega de vinos un apartamento de 160 metros cuadrados con dos dormitorios sus baños su cocina su lavadora son completos igual que en el segundo sótanos tenemos otro apartamento de 116 metros cuadrados y en un tercer sótano que es donde tenemos el apartamento más grande de 170 metros cuadrados con dos dormitorios su cocina su lavandería y pues todo lo necesario adicionalmente encontrarán un parqueo hasta para 40 vehículos así que si usted han dado en busca de una propiedad que pues le pueda servir tanto para vivir como para aprovechar su ubicación aprovechar su tamaño en terreno su tamaño en construcción para llevar a cabo algún tipo de comercio esta puede ser una excelente alternativa también quiero comentarles que si ustedes quieren agendar una visita para conocerla puede contactarse conmigo a través de mi correo electrónico con gusto estaremos recibiendo mensajes y contestándoselos si usted tiene una propiedad en guatemala que necesita promover vender alquilar contáctese al número celular o al correo electrónico que le aparece en pantalla para mí será un verdadero placer poder apoyarle en manuel merino realtor les ha mostrado esta verdadera mansión acá en guatemala que dios les bendiga hasta pronto y